Hola a todos y bienvenidos a esta reseña de La Llamada de Chulú y otros relatos de Howard Philip Lovecraft uno de los autores de los que he leído todo y que creo que es un gran autor de terror barra horror y bueno pues creo que ya era hora de traerlo a YouTube puesto que ya tengo bastantes relatos reseñados en Instagram. Así que vamos a empezar con La Llamada de Chulú del que va a ser esta reseña a pesar de que también trae este recopilatorio El Horror de Doom Witch y Ratas en las Paredes que se le suele dar una parte secundaria pero que muchos consideran que es uno de los mejores relatos de Lovecraft. En cualquier caso La Llamada de Chulú y la obra de Lovecraft en general es de horror cósmico un horror que de alguna manera empezó él puesto que hasta entonces se narraba un tanto con horror gótico, narrativa gótica en general el castillo de Otranto, muchos fantasmas, leyendas y demás, castillos, cosas bastante complejas pero que en cualquier caso no llegaban a la idea del horror cósmico. ¿Y cuál es esta idea? Pues es la idea de que en la Tierra los humanos somos la última parte de la cadena alimenticia la parte más baja. Desde milenios anteriores a la llegada de los humanos o a la evolución de los humanos han existido diferentes razas y diferentes dioses que se han pegado entre ellos no voy a entrar dentro de la lucha de los dioses antiguos de Lovecraft porque hay cierto equilibrio él mantenía un equilibrio entre ellos de alguna manera y consideraba que no había ganadores ni vencidos a pesar de que alguno pudiera ser recluido durante mucho tiempo pero evitaba las escalas de poder o la definición de decir estos son de un bando o de otro esto es lo que hace que la obra de él sea bastante curiosa y desde luego para muchos muy atrayente ¿Por qué digo esto? Porque después se han hecho muchas clasificaciones de los dioses de Lovecraft de la llamada de Chulú y demás, que Chulú suele ser el más conocido pero en cualquier caso ya os digo, él no lo ha hecho, Lovecraft no lo ha hecho así que yo tampoco voy a hacerlo. ¿Y de qué viene todo esto? Pues viene dado a que este horror lo que nos explica es que cualquier humano que vea la realidad considerando la realidad pues esta ficción creada con monstruos, razas monstruosas, dioses extraños para los que la humanidad solo son pequeñas hormiguitas que están ahí en la tierra pero que en un momento determinado querrán reclamarla como su reino y ya os digo, luchando entre ellos de una manera un tanto desordenada pero sabiendo que los grandes enemigos son esos usurpadores que ahora están poblando la tierra Esto es un poquito la idea del horror cósmico juguetea también con la teosofía que es una ciencia total y absolutamente desprobada o sea, no es una ciencia, vaya, es un mito por supuesto la teosofía lo que nos dice es que existe un sitio donde hay una sabiduría universal y la gente puede intentar acceder a ella mediante trances y demás no estamos hablando de que la madre tierra te diga a ver capullo, no tienes esa lata ahí al prado sino que estamos hablando de sabiduría universal, de todo tipo evidentemente pues esto está ya más que despobrado la teoría de los 101 monos o los 201 monos, los que queráis eso es toda una milonga infame así que no voy a entrar en ello más que en el tema de la ficción, por supuesto ¿Y de qué nos habla La llamada de Chulú? Está encuadrada en tres relatos, bueno, cuatro, incluso cuatro relatos diferentes el primero de ellos nos habla de Henry Anthony Wilcox o como quiera decirse, es un artista que en un momento determinado sufre unas extrañas fiebres, unos sueños extraños y pues acaba por esculpir una estatuilla y poniéndole unos símbolos extraños en ella unos jeroglíficos extraños pues que no, como que no, nadie sabe muy bien qué son él dice que salen de sus sueños pero no es una escritura reconocible evidentemente pues a día de hoy lo plantearíamos como que se lo ha inventado y ya está pero en cualquier caso pues cuando acude al profesor Angel George Gamal Angel de la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island la zona de la que habla mucho Lovecraft esa primera zona poblada por los ingleses y que bueno, pues luego fue la semilla del Estado americano o de los Estados americanos mejor dicho pues este profesor básicamente se encuentra por una parte esta estatuilla se encuentra con que no tiene absolutamente ni la más remota idea de qué significan los símbolos que están en ella a pesar de que es profesor de lenguas semíticas en la universidad de manera que un poquito de esas cosas debería saber pero ya os digo que no tiene ni idea de dónde puede salir todo esto con lo cual pues llama su atención hasta cierto punto puede considerar que Wilcox es un tío con problemas nerviosos y acaba por pasar un poquito de él pero claro las fechas concretas en las cuales Wilcox ha tenido estos sueños que son el 28 de febrero y el 2 de abril bueno, entre el 28 de febrero y el 2 de abril las más fuertes el 2 de abril se acaban súbitamente una cosa muy muy rara evidentemente y se da cuenta que durante este tiempo pues ha habido diferentes revueltas no hay una reacción como si hubiera una reacción general en el mundo en Haití en África bueno, no es un secreto que para Lovecraft era obviamente racista vale, dejémoslo claro y sigamos adelante pero dejémoslo claro eso es importante y para él pues la gente de otros de estos otros países con ritos extraños que no podía entender entonces pues consideraba que eran ritos malignos vale, por eso se habla de Haití o se habla de África por ejemplo, directamente también se habla de la zona de Nueva Orleans esta mezcla de culturas y este crisol de culturas que bueno, creo que a día de hoy ya ha quedado demostrado que es más que beneficioso para todos en cualquier caso pues el profesor se encuentra con esta situación y dice bueno algo raro ha pasado durante esta época es como aquello de las lunas llenas y los crímenes quizás un poco puede ser casualidad o no nunca se sabe en cualquier caso pues se queda intrigado el profesor Ángel o Ángel o como quiera decirse vaya y empieza a investigar a ver qué es lo que ha podido pasar ahí a esto que le sumamos pues le vamos sumando más historias el inspector Legras aparece con una estatuilla que ha encontrado en una redada en Nueva Orleans donde pues también había una zona de prácticas vudús y demás y bueno pues después de una redada se ha encontrado con cosas muy raras y esa estatuilla de nuevo se encuentra con algo raro y no saben qué lengua tiene aunque parece que es ciertamente común con el resto y por último ya de pronto nuestro último protagonista que es el narrador nos explica que bueno pues cuando ya había dejado el tema un poco olvidado es el heredero del profesor Ángel por eso tiene todas estas cosas y cuando ya lo da por olvidado se encuentra con una imagen de una estatuilla rara también de estas mismas características en el boletín de Sidney de manera que decide irse a Australia allí se llega sin problema ninguno comprueba que bueno pues el marinero que ha sobrevivido se ha marchado a su Oslo natal allá se va desde Australia vuelve a Londres de Londres a Oslo bueno ya sabéis todo esto del imperio británico y estas chorradas de la época y bueno pues allí se llega a Oslo para hablar con la viuda de este señor de Johansen que ha muerto antes de que él llegara a su destino lógicamente desde Australia el camino es largo aunque vayas en un barco de vapor en cualquier caso lo que se encuentra es la narración de este de este marinero en el cual un barco se encuentra con que después de una tormenta se encuentra con unas tierras que se han levantado del mar de alguna manera extraña geológicamente muy raro pero puede ser perfectamente y bueno pues se lo encuentra se encuentra esa tierra deciden desembarcar en ella y se encuentran de pronto una ciudad que no sigue las normas de las tres dimensiones se encuentran con unos monstruos bastante bastante feuchos con caras con tentáculos y alas cosas de chulú y demás y bueno pues este marinero junto con otro consigue huir Johansen y el otro que creo que al final se acaba tirando al mar acababa muerto en Sidney directamente no recuerdo exactamente cómo era ese final pero en cualquier caso quedaba una vez muerto Johansen quedaba todo en el olvido pues la narración de este monstruo que cuando ya se van de la isla lo encuentran de proporciones ciclópeas gigantesco mucho más grande que el barco y que incluso está apoyado en el fondo del océano no olvidemos que estamos hablando del pacífico y ese fondo puede estar a muchos miles de metros y bueno pues básicamente nos encontramos con esta narración que juntándola a las anteriores podemos tener unas unas deducciones bastante bastante curiosas esta es la idea de la llamada de Chulú ni siquiera es una narración concreta sino que nos habla de varias narraciones muy bien diferenciadas quizás esto es lo que lo hace más excepcional y por supuesto nos habla de una mitología diferente no estamos hablando de una mitología crecorromana donde los dioses son como los humanos o una mitología egipcia donde los dioses son semi humanos vaya pero que tienen reacciones y actúan socialmente como humanos sino estamos hablando de dioses para los cuales conquistar el universo es una cosa de un día de vamos a pasar al rato y vamos a conquistar el universo por eso se hace estas cosas tan extrañas que nos habla la idea de Chulú y de Rilé la ciudad se supone que yace Chulú bueno pues nos narra la idea de un dios dormido un dios terrible y apocalíptico que está dormido en el pacífico y que bueno pues si en un momento despertara sería un grave problema para la humanidad porque se habla de esto porque luego se ligan diferentes catástrofes a lo largo de la historia evidentemente de manera ficticia se ligan a Chulú lo cual es bastante curioso pero bueno ya digo siempre que quede claro que es de manera ficticia no hay ningún tipo de problema en cualquier caso cuando hablamos de Chulú como podéis ver cuando hablamos de la llamada de Chulú podemos ver claramente como tiene una especie de adoradores a lo largo del mundo lo que os decía Haití África Nueva Orleans y si no me equivoco y me lo he saltado vaya parece ser que comentan también como esos símbolos tienen que ver con esquimales esquimales del ártico que bueno pues también se comenta que en la época aquello estaba un poquito más verde que en la actualidad bueno que en la actualidad no ahora ya está volviéndose verde o sea que más o menos ese mito por lo menos parece que es más o menos correcto vaya entre comillas evidentemente y bueno pues poquito más se puede decir ya os digo que no es una narración habitual es muy corta estamos hablando de 30 40 páginas sin forzar demasiado de un libro de bolsillo ya os digo que bueno ya veis ahí en la portada un monstruo gigantesco con garras con tentáculos en la cara ojos rojos y cara de mala leche desde luego nadie se acercaría demasiado a él a pedirle información sobre una dirección pero bueno pues lo dicho toda esta mitología y toda esta idea de Chulú pues ha perdurado hasta nuestro tiempo por su originalidad desde luego pues tenemos nuevas influencias del universo del horror cósmico más cósmico que nunca lo podemos ver con la idea de alguien con la idea de Predator estas ideas que tan de moda están y que bueno pues básicamente viene siendo un poquito la misma idea de que la humanidad está ya apartada en la tierra simplemente y que por ahí hay unos monstruos muy chungos que pueden hacer lo que les dé la gana con nosotros bueno todo esto es bastante curioso pero hay que recordar que todo viene desde Lovecraft desde Howard Phillips Lovecraft que en su momento murió sin que su obra tuviera un éxito un éxito importante vaya a pesar de que todo el mundo le decía a los más cercanos le decían que estaba muy bien y toda la gente con la que se carpeaba le animaba mucho también que publicaba en diferentes revistas esto estaba bastante claro incluso dirigió varias revistas con lo cual pues hay que entender que en la época si se consideraba que tenía cierta capacidad pero desde luego ni mucho menos tiene que ver con el éxito que pueda tener a día de hoy Lovecraft que bueno que creo que es conocido mundialmente y bueno pues ahora espero que también vosotros que lo hayáis escuchado un poquito el resumen de la llamada de Chulú pues que también le conozcáis y que os animéis a leer otras de sus obras en cualquier caso bueno pues espero que os haya gustado este resumen reseña he decidido hacerlo así porque yo creo que explicar el mundo de Lovecraft es interesante pero que no da para un vídeo como este para explicar la llamada de Chulú hay por ahí audiolibros yo me he planteado quizás también subirlo en audiolibro un poco porque se conozca la obra de Lovecraft pero bueno teniendo en cuenta mis ideas literarias pues entiendo que quizás no es lo más adecuado en cualquier caso bueno pues espero que os haya gustado esta reseña guión comentario y nos vemos en el próximo vídeo